NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. La mamá de Brian Canter, un joven asesinado hace un par de años, producto de la corrupción empresarial, este muchacho trabajaba en una papelera de nombre Zayn, allí en Florencio Varela. Aparentemente, lo va a confirmar ahora Elvira Jiménez, hubo avances en la causa judicial. Elvira, es así, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Bueno, sí, hola. Primero quería agradecer, ¿no?, por el apoyo que siempre me dieron ustedes, y bueno, que si esto no se difundiera, realmente no creo que llegue a donde llegó y a donde quiero que llegue realmente el caso, ¿no? En ese sentido. Bueno, esta mañana me llama el abogado que estaba en sala de casación, creo que fue la última vez que yo hablé con ustedes. Sí. Bueno, y me dice que se suponía que hasta marzo, abril no iba a haber novedades, pero esta mañana me llama y me dice que pasaron directamente de sala de casación por homicidio culposo a que sorteen qué juzgado va a tocar para que se haga el juicio oral. ¿Juicio oral? O sea que, juicio oral. Y ahí van a estar los tres imputados y de ahí ojalá los tres imputados toquen con nombres de los jefes que son responsables de todo lo que realmente pasa. Eso es lo que quería decirle y agradecerle a ustedes porque siempre estuvieron conmigo desde el primer momento. Bien. Elvira, tenemos algún problemita en la comunicación, por eso te voy a hacer una última pregunta. ¿Hay fecha estipulada para el comienzo de este juicio oral? Está para sortear el juzgado, así que todavía no. Se desconoce. Bueno. Pero por lo pronto hay un avance al menos. Sí, sí, sí. Por eso te digo. Se entrecorta, lamentablemente, el contacto con Elvira Jiménez, la mamá de Brian Cantero, este joven, asesinado por la corrupción empresarial en connivencia, por supuesto, con el Estado, la justicia, el sindicato que nuclea a los trabajadores papeleros, la policía, las fuerzas de seguridad en general, allí en la papelera Sain, en Florencio Varela, corrupción empresarial que no es azarosa, es sistemática y ha causado muchas muertes, muchos inconvenientes, llamados mal, llamados accidentes laborales. Después de tanto tiempo, decía entonces, la familia de Brian Cantero puede hoy decir que este juicio ha logrado un avance, ha pasado a ser, o pasará a ser, un juicio con metodología oral y público. Basta todavía estipular la fecha de comienzo, de inicio de esta etapa judicial.